Bueno pues seguimos en este bonito evento, este señor con la gente de Xcoco Nos da mucho gusto por esta bonita invitación Vamos a gestionar señoras y señores en este bonito programa Arriba, 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 arriba Nada más sin lamentar chelas porque tampoco es bautizo Bueno, bueno, bueno pues estoy un poquito de relajo porque tenemos que seguir adelante Porque todavía tenemos mucha música el día de hoy Vamos a bailar señores y señores a recordar algo de la música salsa De la música que llevamos en las venas De aquellas rolitas que cuando las escuchas automáticamente Tu cerebro la procesa y tu cuerpo sin querer empieza a bailar Este me he quedado para las parejas enamoradas Para todos los corazones rotos Vámonos a bailar salsa con el patrocin señor ¡Wey! ¡Ya llegó el Impala! Estas son las sentimentales de Les Palas Sí señor, esta noche bailamos Todavía no la borro totalmente A mi compadre le aviento el sabor La banda de la ciudad de Puebla Un tema sabrosito para bailar esta noche ¡Escúchalo! Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Báramos de nuevo para los chamangos de Perea De patas pipi para los perros callejeros A la pipaia y a Chucky Esa noche para el Igor que ya no se acompaña la gente de Puebla Esa noche en Texcoco Somos el sonido que trae el sentimiento en las venas Transportamos la música a tus sentidos Solo para la privada del sabor Y ahorita del sabor el famoso Chiri el Loco Ese es lo que enamora de la famosa Katy 100% pura gente de su amor el manchis Pero que rolón tenemos Ya llegó la gente del Club Sensación Buenas noches Abrimos la rueda como siempre Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Tengo el famoso El famoso Chalaposo Con los chamacos rebeldes de Castilatra Castilatra Presente Texcoco Parece igual que su amor la chinita tóxica Ella no se ponga tan loca Son Estos son de los temas de recuerdo Veamos que bonito se ve Esta noche filmamos con el drone Con el sistema HD Sonido de Impala Y el sistema Hi-Fi en estéreo Que bonito se oye en estéreo Que sepan mi ingeniero Venga A la mirada microproducción de Sidney Uno de los promotores y productores De la ciudad de Puebla Sí señor Vamos Echale sabrosito como dice De las asas clásicas Estas son las viejas de Impala A la famosa cara En ese señor La gente de San Buenaventura Del Calcino Venga esa noche la chiquis Este tema es un rolo Un montón de estrellas a los elaborados ¡Sabor! Como dijera el Fania ¡Esa no! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un evento más de Impala Yo soy su amiga Carol Vargas De la estación disonancias Récord Sigan disfrutando Impala Ya nada más que bonito tema Estamos tocando el día de hoy Estamos muy a gusto Creo que sabe y sobra mencionar Que tenemos hoy Un súper lleno Como muy pocas veces Y bueno pues yo creo que todo el mundo Ya nos merecíamos Un poquito de descanso Por todo aquello de las pandemias Y toda esa sesión Ahora pues seguimos adelante Con más música Sí señor Quiero un abrazo Para el diablito Del sabor A mi copa Y toda la banda De la bonita La bella Y ya Nos están escuchando En esta bonita noche Esta bonita noche Esta bonita noche Esta bonita noche